La agrupación típica Querubanda cierra con broche de oro uno de los años más exitosos en toda la historia de esta banda. En el año 2009 celebramos el esperado concurso Una Noche con Querubanda que consistió en compartir una jornada completa con los ganadores que incluyó una cena, un paseo en limusina, la entrega de regalos y por último una fiesta en un reconocido centro de diversión de esta ciudad corazón. En este mismo año Querubanda realizó el musical del tema El Pichoncito el cual fue estrenado en los programas meridianos de toda la televisión dominicana. Esta producción fue el primer trabajo audiovisual exhibido por un grupo típico en el 2009 lo que motivó a las demás agrupaciones a hacer lo mismo. En medio de este velorio dijo el viejo Silvio Alonso En medio de este velorio dijo el viejo Silvio Alonso Ya murió sin vergüenza, bandidas y carpentosos Querubanda se convirtió en la primera agrupación típica en grabar y promover una balada. Esta vez fue un homenaje al maestro Ramón Orlando Trabajo discográfico que tuvo una excelente aceptación dentro y fuera del país Esto es Querubanda Más adelante Héctor Acosta El Torito fue el invitado de honor de Querubanda para grabar el tema No Te Puedo Perdonar con el que obtuvimos resultados sumamente positivos por la caridad de esta combinación musical Esta agrupación se convirtió en la banda de las multitudes Querubanda estuvo en la celebración de la batalla 30 de marzo en Santiago en el Mega Concierto 2009, en el Festival Brugal del Merengue, en la Feria Exposivao y amenizó más de 15 fiestas patronales en todo el país Por eso se convirtió en la banda favorita de las grandes masas populares Querubanda celebró por todo lo alto su quinto aniversario en el espacio televisivo Ustedes y Nosotros donde logró reunir a Nelson Javier el Cocodrilo y a José Fabián quienes supuestamente tenían grandes diferencias A esta celebración se unieron Fefita la Grande, José Lito Trinidad y Darimambo antiguos integrantes de esta agrupación En el mes de noviembre, Querubanda inicia su primera gira internacional El Tour Mi Libertad 2009 amenizando unas 35 presentaciones artísticas en diferentes ciudades de Norteamérica Fue tan exitoso este periplo que Querubanda recibió el premio Tumosh dado como la agrupación más destacada del año en Estados Unidos algo que llenó de alegría a todos los integrantes Este 2009 sirvió para comprobar que Querubanda es la agrupación preferida por los amantes de este género musical Unas 372 presentaciones fueron realizadas con un promedio de 30 a 32 bailes por mes lo que certifica que es el grupo de mayor movimiento artístico en toda la República Dominicana A lo largo del pasado año, Querubanda visitó los principales programas de variedades de la televisión nacional proyectando su talento y su música hasta donde llega la magia de la televisión Un total de 8 temas musicales fueron colocados y popularizados a través de la radio por Querubanda durante el 2009 Los mismos alcanzaron altos niveles de popularidad y de aceptación Los medios escritos de nuestro país dieron un excelente apoyo a esta agrupación en el 2009 Periódicos de circulación nacional se hicieron eco de todas las incidencias artísticas de Querubanda llevando informaciones a nuestros seguidores en República Dominicana y en el extranjero Algunos merengueros típicos opinaron sobre la posición artística de Querubanda Crispy, uno de los exponentes más reconocidos de este género aseguró públicamente que Querubanda es número uno Narciso Francisco, en entrevista radial, también dijo que Querub es el número uno mientras que los demás merengueros típicos admitieron que este grupo es uno de los más populares de este género Querubanda y todo el equipo de trabajo agradece a los comunicadores, periodistas, locutores, radiodifusores, empresarios y seguidores por todo el apoyo recibido durante el año 2009 Tírame una foto junto con mi amada Tírame una foto junto con mi amada Para yo tenerla, también recordarla Para yo tenerla, también recordarla Yo quiero aquí Tírame una foto junto con mi amada